Amandísima Madre en esta hora Estamos aquí postrados en tu presencia Aquí estás entre nosotros En esta zona Como toda esta familia que te ha recibido de corazón Mi hermano Bernabé y su esposa Vilma Camel Y toda su familia Y todos los vecindarios, todos los hermanos también que están aquí acompañando Dales tu bendición pues Madre Amandísima Dales todo lo mejor que solo tú puedes Por eso nuestro Señor Jesucristo Nos dio como Madre a ti, Madre Amada Abre tus brazos Para poderte amarte más Y seguir los pasos Aunque sea un poco más difícil Perdónanos Y en esta mañana Y en este día No salgamos a tu hijo amado Señor Jesucristo Porque somos hermanos cometemos errores No le dimos las gracias por este día No le dimos las gracias por todo lo que nos rodea Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo Amén Vamos a rezar Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Ahora que siga el Hijo y el Hijo y el Espíritu Santo María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia Virgen Santísima de Guadalupe Santo Juan de Dios Ave María pura Oración Dulce Corazón de María Dulce Corazón de María Dulce Corazón de María Oración Oh Virgen Inmaculada Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia Tú que en este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión A todos los que solicitan tu amparo Escucha la oración que confide a la confianza y te permitimos Que prestadas ante mis hijos Único Redentor nuestro Oh Gloriosísima Virgen de Guadalupe Antiende a mi suerte Y dale pronto y favorable despacho Tú siempre tendrás amor Y eterno reconocimiento y actitud Y te tendré presente todos los días de mi vida Dios Virgen de Guadalupe Madre de las Américas Te pedimos por todos los obispos Para que conduzcan a los fieles procederos de intensidad cristiana De amor y de humilde servicio A Dios y las almas Oh misericordiosísima Virgen de Guadalupe De ninguno de los que me ha acudido a mi convicción A mi corazón asistente reclamando tu socorro A mi corazón asistente Animado con esta confianza Que vivimos a ti Oh Virgen María Aunque quimiendo bajo el peso de mis pecados Me atrevo comparecer a tu presencia soberana No me sentes con Oh Madre de Dios Dios te saludo a nosotros Diciendo todos Dios te salve María Y en el rey de las redes sociales y y y gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo, Virgen Santísima de Guadalupe, Virgen Santísima de Guadalupe, oración final. Oh dulce y gloriosa Virgen de Guadalupe, hemos dirigido nuestras súbitas a vuestros cronos, y hemos conocido como experiencia que en comunicación se invoca en el baño. De vuestros ojos miran complacidos a quien en vuestra presencia se postre, de vuestros oídos están atentos a nuestras plegarias, de vuestras manos bienvenidas a torrentes sobre el mundo entero. A ti, princesa, celestial Virgen de Guadalupe, que ofrecemos en este día nuestra alma y vida en nuestro corazón, míranos con pasión, nono de San Padre, Madre del Centro, Madre Celestial, a ti, Virgen de Guadalupe. Amén. Amén. Ave María pura, sin pecado se viva, sin pecado se viva, sin pecado se viva, viva la Virgen de Guadalupe, en nuestro pecado se viva, y reina siempre, triunfando en Cristo, en nuestro pueblo, nombre y leal, y reina siempre, triunfando en Cristo, en nuestro pueblo, nombre y leal, siempre seremos tus fieles hijos, nuestra abogada siempre serás, y con tu ayuda, perfecto a siempre, derrotaremos a Satanás, y con tu ayuda, perfecto a siempre, derrotaremos a Satanás, viva la Virgen de Guadalupe, en nuestro pecho, que le suelta, y reina siempre, triunfando en Cristo, en nuestro pueblo, nombre y leal, y reina siempre, triunfando en Cristo, en nuestro pueblo, nombre y leal, siempre, siempre seremos tus fieles hijos, tal es el grito de nuestra fe, responde oh Virgen, desde tu trono, yo vuestra madre, siempre seré, responde oh Virgen, desde tu trono, yo vuestra madre, siempre seré, viva la Virgen de Guadalupe, en nuestro pecho, tiene su alta, y reina siempre, triunfando en Cristo, en nuestro pueblo, nombre y leal, y reina siempre, triunfando en Cristo, en nuestro pueblo, nombre y leal, siempre, siempre seremos tus fieles hijos, nuestro rey, siempre será Jesús, y te lo curan los hombres todos, arrodillados ante la cruz, y te lo curan los hombres todos, arrodillados ante la cruz, viva la Virgen de Guadalupe, en nuestro pecho, tiene su alta, y reina siempre, triunfando en Cristo, en nuestro pueblo, nombre y leal, y reina siempre, triunfando en Cristo, en nuestro pueblo, nombre y leal, siempre seremos, tus fieles hijos, si eres de mis patrias, te ha de ser fiel, viva el infierno, con fiel hazaña, viva María, muera luz de él, viva el infierno, con fiel hazaña, viva María, muera luz de él, viva la Virgen de Guadalupe, que en nuestro pecho, tiene su alta, y reina siempre, triunfando en Cristo, en nuestro pueblo, nombre y leal, y reina siempre, triunfando en Cristo, en nuestro pueblo, nombre y leal, adiós, oh Virgen, yo me despido, y le dejamos el corazón, adiós, oh Madre, la más amable, dame María, tu bendición, adiós, oh Madre, la más amable, dame María, tu bendición, viva la Virgen de Guadalupe, que en nuestro pecho, tiene su alta, y reina siempre, triunfando en Cristo, en nuestro pueblo, nombre y leal, y reina siempre, triunfando en Cristo, en nuestro pueblo, nombre y leal, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu, gloria al Espíritu, y gloria al Espíritu, y por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Gracia, Madre Misericordia, de la vida, Madre Misericordia, Madre Misericordia, le damos gracias, Padre Celestial, por este momento, por este amor, por este día, prevención, de la vida, Misericordiosísimo, Padre Celestial, divina Providencia, pedazos de esta casa, pedazos de esta casa, pedazos de esta casa, Jesús, José y María, hoy leal a la vida, en la vida, Jesús, José y María, asistirme en mi última agonía, Jesús, José y María, hoy leal a la vida, en la vida, y damos la bendición, de nuestro Padre Celestial, y de nuestra Madre Santísima, diciendo, En el nombre de mi Padre, y de tu Espíritu Santo, amén, alabemos y sentimos a Dios, a los hijos de los siglos, amén, por la señal, de la Santa Fe, y de tu Espíritu Santo, y de tu Espíritu Santo, y de tu nombre de mi Padre, y de tu Espíritu Santo, y de tu Espíritu Santo, y de tu Espíritu Santo, Señor, ten que ir a mi territorio, a los pecados, la paz del Señor, esté conmigo, y con su Espíritu Santo, Ave María, y con su Espíritu Santo, y con su Espíritu Santo, a losiscín, Buenas noches. 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 Buenas noches.